Felicitaciones doctor Héctor por el excelente presentación A continuación vamos a tener el tema controversias en el tratamiento farmacológico de la EPI en esclerosis sistémica a cargo de la doctora Diana Rocío Gil Calderón Ella hizo medicina interna de reumatología en la Universidad Nacional de Colombia en la clínica de la Universidad de El Bosque es profesora de la Universidad de Rosario presidenta de la Asociación Colombiana de Reumatología hospital universitario mayor médio y en grado de fractura Doctora, adelante Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación Bueno, hoy en mi segunda charla vamos a hablar un poquito del tratamiento de una de las enfermedades que más me apasiona que es la esclerosis sistémica Estos son mis conflictos de interés Para iniciar quiero contarles que la esclerosis sistémica en Colombia es catalogada como una enfermedad huérfana que tiene una baja prevalencia Sin embargo, tenemos algunos datos de su epidemiología y para el 2016 se habían identificado 11.300 pacientes con esta enfermedad Y teniendo en consideración la prevalencia de compromiso pulmonar que hemos repasado previamente que puede ser hasta de un 75% tenemos aproximadamente 8.500 pacientes por ahí con esclerosis sistémica y compromiso pulmonar Y esto es muy importante porque los pacientes con esclerosis sistémica se mueren por el compromiso pulmonar Es la principal causa de muerte en los que tienen la variedad o el tipo difuso y la segunda causa de los que tienen la variedad limitada Entonces, este tópico es muy importante para nosotros como reumatólogos que seguimos estos pacientes y por eso la importancia de discutir este tema en nuestro escenario Todos los pacientes con esclerosis sistémica para nosotros son de alto riesgo y como lo habíamos visto en las anteriores exposiciones son pacientes que tienen que ser tamizados para el compromiso pulmonar En cuanto al tratamiento de esta enfermedad ¿En qué estamos? Esta es una foto tomada gran parte de mi ejercicio profesional lo he realizado en Antioquia y en la ciudad de Medellín y esta es una foto tomada en una montaña que se llama la Montaña Sagrada que va a una represa que se llama la Repesa La Fe Entonces, el panorama del tratamiento es más o menos así O sea, todavía está sombrío sabemos muchas cosas vemos atrás y lo que va saliendo el sol pero todavía hay algunas cosas que generan controversia y que nos generan discusión ¿Cuáles son esas cosas? Yo traigo estos cuatro tópicos grandes de discusión Uno de ellos es ¿Cuándo iniciar tratamiento? ¿Y por qué esto es un tópico de discusión? Sabemos entonces que el compromiso pulmonar impacta en nuestros pacientes en su principal causa de mortalidad pero además se presenta rápidamente en la evolución de la enfermedad Nosotros encontramos el compromiso pulmonar en los primeros de tres a cinco años Es decir, que al diagnóstico nosotros tramizamos a los pacientes más bien hacemos búsqueda activa de compromiso pulmonar por eso El cuadro clínico es muy heterogéneo y es muy variable por eso no a todos los pacientes los tratamos porque sería fácil Me identifico que tiene compromiso pulmonar y pues de una vez lo trato Pero como ese comportamiento clínico es tan heterogéneo como solucionamos a la continuación es lo que genera la duda de a quién tratar Dado esto hay pacientes que saben cuando los identificamos muy enfermos pues eso no hay dudas que hay que tratarnos Pero esto lleva a que tenemos que estadificar los pacientes y además estratificar el riesgo de ese paciente que estoy identificando de que en 12 meses o en 24 meses tenga un mayor compromiso o sea que haya progresado Y esto está dado porque tenemos algunos datos de cohortes europeas es una de las cohortes más grandes del mundo que es la cohorte de USTAN Entonces se encontró que los pacientes con la esclerosis sistémica tienen un comportamiento muy heterogéneo Incluso el mismo paciente su comportamiento es heterogéneo Muchos pacientes durante un periodo de tiempo de 12 meses presentan estabilización pero en los siguientes periodos de tiempo de 12 meses pueden presentar deterioro pueden mejorar incluso pueden permanecer estados Entonces esto lleva a que no todos los pacientes que tienen compromiso pulmonar van a progresar y de que en este seguimiento que hicieron ellos a 5 años donde hacen pruebas cada 12 meses encontraron un número nada despreciable de pacientes 58% que se mantuvieron estables o mejoraron sus pruebas de función pulmonar y también identificaron que pacientes o sea que el comportamiento clínico que habían tenido los 12 meses previos no me permitía predecir que iba a suceder con él en los siguientes 12 meses Entonces esto pues genera un reto grandísimo porque habrá algunos pacientes que no se van a beneficiar de tratamiento porque su evolución no digamos que su evolución no iba a requerir ese tratamiento y los medicamentos pues tienen riesgos más aún en una enfermedad que tiene tanta morpididad Eso lleva a que tengamos que identificar pacientes de riesgo que tienen mal diagnóstico si no son que los iniciamos tratamiento Entonces tenemos que características propias de la enfermedad de los pacientes que tienen esclerosis sistémica de cruzación de alto riesgo Si cuando yo los identifico tienen alta actividad en la enfermedad en la piel tienen rotos muy altos en enfermedades tempranas Si yo entre más temprano identifique el compromiso pulmonar pues mayor riesgo que vaya a progresar o que le vaya a ir mal Si tienen anticuerpos positivos anti-SL70 positivo lo que les contaba en la anterior charla si tienen patrón nucleolar esos pacientes tienen mayor riesgo porque van a tener unos anticuerpos que son los anticuerpos THTO y pueden tener digamos que la presencia de los anticuerpos hace que sean de mal pronósticos si es hombre si tiene una avanzada si es afroamericano si el compromiso de la enfermedad cuando yo lo identifico pues es extenso si tiene un mayor pronóstico si tiene sus problemas de función humana alteradas al momento de la identificación también si ya se está desaturando con el ejercicio y si el paciente ya les contaba si tiene mucha actividad en la enfermedad y eso también se ve traducido aunque tiene PCR y DSG alta esos pacientes y plaquetas elevadas esos pacientes son de mal pronóstico y digamos que como la escritura sistémica es una enfermedad como su nombre lo dice que afecta múltiples órganos pero los pacientes no solamente van a tener compromiso pulmonar cuando yo decido tomar decisiones en iniciar tratamiento entonces hay varias cosas que yo tengo que evaluar si el paciente tiene síntomas por el compromiso pulmonar la extensión en el TACA evaluar cómo tiene sus pruebas de función pulmonar medir cómo es su tolerancia al ejercicio y qué otras manifestaciones fueran que no tienen el paciente y qué tanto impactan su calidad de vida y lo que les mencioné en la anterior diapositiva cuáles son sus factores del mal pronóstico y de acuerdo a ello ya hay algunas propuestas de cómo debemos tomar decisiones frente a esos pacientes probablemente lo más fácil es en aquellos pacientes que tienen enfermedades estrencias entonces previamente las decisiones se tomaban solamente basadas en la extensión en el TACA y cómo tenía la capacidad vital por saber si era una enfermedad extensa pues no había duda a ese paciente había que tratarlo ¿cierto? y existía duda cuando tratar a los que tenían enfermedades que uno probablemente consideraba que eran no extensas o limitadas ¿sí? ahora sabemos que hay que tener en cuenta todo esto que les mencioné los síntomas como están sus pruebas de función pulmonar si han presentado de clínica las pruebas de función pulmonar y si considero que es un paciente que tiene una enfermedad un epiclínico pues ese paciente va a dar una vez el tratamiento pero antes de decir el tratamiento hay que mirar cómo está el resto de compromiso de la enfermedad cómo está la piel cómo están los síntomas gastrointestinales si el paciente tiene compromiso articular que es otra cosa muy importante en esta enfermedad para yo decir que voy a escoger una de las opciones terapéuticas que ya vamos a hablar si el paciente no cumple con esto es decir yo lo encasillo que es un epic subclínico a esos pacientes es probablemente donde uno tiene más dudas ¿qué debería hacer? como que uno tiene la tentación a iniciar el tratamiento como es un paciente con compromiso hormonal sin tratarlo ¿cierto? lo ideal es que en ese escenario nosotros nos preguntemos ¿qué factores de mal pronóstico tienen? los que les acaben de sonar no sabemos si con solo uno ya es indicación de tratar yo pensaría que sí y generalmente cuando hay uno coexisten muchas de las otras cosas que les mencioné y en ese caso entonces tendríamos que iniciar tratamientos si son pacientes de alto riesgo pero ojo si ese paciente es de bajo riesgo eso no quiere decir que ya va no vuelva ese paciente tiene que ser tiene que estar siendo monitorizado muy cercanamente y hay que hacerle pruebas de un tumor probablemente cada 3 o 6 meses y estar muy muy encima de él porque no sabemos qué vaya a pasar si va a continuar igual me preguntaba que lo que ocurre en este momento no me ha predecido que va a ocurrir en los siguientes 12 meses entonces tengo que estar muy 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 pendiente de ese paciente ¿cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos en este momento? entonces tenemos yo lo diría como en 4 grandes grupos uno que son los inmunosupresores los antipiróticos los biológicos y el trasplante de menor a ósea entonces esto es lo que conocemos desde el 2006 sabemos que la ciclofosomía juega un papel importante en el tratamiento de esta enfermedad encontramos entonces que para cuando se comparaba con placebo los pacientes tenían una mejoría de su de su capacidad vital porcentaje del predicho con relación al basal que eso ese mayor beneficio se obtenía a los 18 meses pero desafortunadamente después de 12 meses de haber suspendido la ciclofosomía ese beneficio se perdía y se igualaba con el placebo para el 2016 tenemos algo que ha marcado mucho el manejo de la enfermedad y es que se compara micofosomía con ciclofosomía a pesar de que es un estudio hecho para demostrar superioridad al micofosomía se demostró que no había diferencias con la ciclofosomía pero hay una diferencia que nada es preciable era que estos pacientes tenían menos eventos adversos que infectaban menos tenían digamos que menos riesgo de cáncer y esto para nosotros era importante entonces comenzamos digamos que esto apalancaba utilizar más micofenolato con un problema que creo que ustedes también lo viven y es que el micofenolato no tiene indicación de invima ni está en listo para esta enfermedad entonces muchas veces no lo grabamos que los aseguradores se lo dieran a los pacientes y en Colombia seguimos utilizando como primera línea la ciclofosomía tenemos entonces ahora los antifibróticos que ellos entraron fuertemente en este escenario a tener un papel importante entonces tenemos uno de ellos que es el que es el medicamento que tiene un ensayo clínico con el N más grande de todos es un ensayo clínico con el N monstruoso en muchos pacientes y aquí la mayoría de los pacientes tenían esclerosis difusa esclerosis sistémica difusa a pesar de que habían pacientes con limitado otra cosa de resaltar y era que cuando usted mira el porcentaje de extensión de los pacientes que se incluían era de 35% promedio en los dos grupos y los pacientes que se incluían acá eran pacientes que tenían TACAR con pulmón y esa extensión era mayor del 10% y se permitía que siguieran tomando los medicamentos que venían tomando se venían con dosis estables se evaluó el resultado el objetivo primario a los 52 meses y era el cambio en la capacidad vital por sada media por mililitros y que nos muestra este estudio que hubo una diferencia muy marcada en esa pérdida de mililitros en los pacientes que fueron tratados con intranit versus los que venían con placebo ojo que ese no es un placebo sin que se iban tomando medicamentos eran pacientes que venían tomando microtexate y algunos habían pocos con cicloposfamia el objetivo primario se logra pero algo que para nosotros es importante que es piel no demostró beneficios a ese nivel entonces eso es un punto a tener en consideración y es un medicamento que tiene algunos eventos anteriores importantes porque puede llevar a discontinuación del tratamiento que es la diarrea ¿cierto? y digamos que la diarrea en esta enfermedad es importante porque los pacientes de base ya tienen diarrea por su enfermedad ¿sí? entonces probablemente también es como una puede agravar un síntoma que ya venían creando los pacientes como es un estudio tan robusto con tanto tiene muchos estudios porque pues no se puede perder toda esa data toda esa información de tantos pacientes incluidos allí entonces se evalúa qué pasa cuando los pacientes tienen infeanima micofenolato y lo que se encontró es que este era el mejor escenario allí encontramos una disminución de 40 mililitros que se parecía mucho a lo común de pacientes sanos cuando se comparaba con micofenolato solo con los pacientes que tenían infeanima y otra combinación y también los pacientes que tenían esta combinación tenían un porcentaje mayor de mejoría y estabilidad de sus pruebas de función pulmonar y sale recientemente este estudio que a mi modo a ver es muy interesante porque evalúa cómo se comportan los pacientes con esos factores de mal pronóstico que les mostré previamente y los evalúa en la población de pacientes que es de peor pronóstico que son los que tienen esclerosis sistémica y ahí sí que hay unos resultados bastante llamativos y es que los pacientes que tienen enfermedad muy temprana es decir antes de los 18 meses ¿cierto? con enfermedad con esclerosis sistémica y pusa son los que más se benefician tienen un recenso solo de 30 mililitros pues eso lo saben ustedes mejores que yo pero un dato que yo busqué y es que uno espera que una persona sana pues pierda de 25 a 30 mililitros al año ¿cierto? entonces esto se parece mucho a lo que uno diría en un sujeto sano en una población de tan alto riesgo ¿sí? en los pacientes que no ve que les va a ir peor hay un paciente bueno y entonces ¿qué pasa con el otro antifibrótico que ustedes manejan porque yo que es la perfididona realmente yo no tengo pacientes ni nunca manejado este medicamento entonces también se hace un ensayo clínico para tratar de mirar qué pasa con perfididona si es lo mismo que vimos con el pedanito pero resulta que este estudio no logró el ENI que se había propuesto porque lo hicieron durante la pandemia del COVID pues antes de la pandemia del COVID les dejó pandemias no alcanzaron entonces el objetivo primario pues no se logró ¿cierto? a pesar de que cuando ve uno qué pasa los edificios pues son una diferencia muy marcada pero ya de 18 meses pues se pierde esa diferencia y da los bis de igual a lo que venía ocurriendo con placer y tenemos entonces los biológicos en los biológicos pues aquí sí que hay controversia pues se hizo un máquina de aprobación en Norteamérica para utilizar pacientes con esclerosis sistémica y compromiso pulmonar lo obtuvo a través de este estudio que incluía 210 pacientes y lo interesante de este estudio es que todos tenían esclerosis sistémica difusa de menor de 60 en meses y tenían un gran compromiso cutáneo entonces lo diseñan para evaluar qué pasa en la piel resulta que con este empolio primario no se no demuestra no logra el empolio primario que era mirar su beneficio en piel pero cuando evalúan el empolio secundario importante que era el cambio en la capacidad vital pulsada sí es muy llamativo porque los pacientes que vienen con dosis y su más presentación subcutánea estabilizan su función pulmonar y cuando comparan con placer pues la diferencia es muy muy marcada en una población que es una población de alto riesgo y esto lleva entonces a que la FDA pues de su aprobación y ahora viene un biológico que nosotros utilizamos mucho y lo hacemos y lo hacíamos y lo decíamos utilizábamos mucho sin tener ensayos clínicos que lo sustentaran pero realmente en el escenario del día a día sin ir a que medicamento funciona y es el rituxima este estudio sale este año que es el estudio RECITAL que fue diseñado para demostrar su prioridad de rituxima frente a ciclofosamida porque comparado el escenario siempre tiene que ser o siempre se ha hecho con ciclofosamida y eran pacientes que no solamente tenían compromiso por esclerosis sistémica sino que es una obesita que tiene pacientes con biopatía inflamatoria enfermedad mixta del tejido conectivo pues son enfermedades que se parecen pero no son iguales y esos pacientes tenían una epicevera y que venían progresando entonces ellos tienen como objetivo primario el cambio de la capacidad vital forzada dentro de ese estudio el 37% más o menos 37 y 40% de los pacientes que están incluidos tienen esclerosis sistémica y lo que se ve es que no hubo diferencias entre ciclofosamida y rituxima en cuanto al cambio de la capacidad vital forzada a 24 y 48 semanas el empol primero se me dio la semana a 24 entonces no hubo diferencias o sea rituxima no demostró ser superior a ciclofosamida pero los pacientes que estaban en el brazo de rituxima tuvieron mejor calificación de calidad de vida y lo otro fue que rituxima tiene menos en este estudio menos eventos adversos aunque los eventos adversos serios que son los que nos importan fueron muy similares y hubo menor exposición a esteroides sin embargo nosotros en esclerosis sistémica no utilizamos esteroides en la práctica rutinaria y probablemente esto está jaloñado más por el grupo de miopatía inflamatoria que tenía porque ahí sí que utilizamos dosis altas de esteroides y este otro estudio que es el estudio que es un estudio que compara rituxima solito micofenolato solo con rituxima más micofenolato que es muy interesante entonces demostró que la mezcla de rituxima más micofenolato sí es estadísticamente significativa el cambio de la capacidad vital forzada cuando se compara solo con micofenolato este estudio perdón y les mencioné este estudio no es realizado en pacientes solamente con esclerosis sistémica sino que son pacientes que tienen neumonía intersicial no específica tanto idiopática como en pacientes que fueron catalogados que tenían PAF y en pacientes que tenían enfermedad de tejido con enfermedad autobus sistémica y allí había un porcentaje pequeño de pacientes con esclerosis sistémica 23 pacientes en esclerosis sistémica pero no traje porque los resultados al inúdo son llamativos y se parecen o digamos que esto comienza a apalancar lo que uno ve en el día de hoy y ¿qué papel tiene el trasplante de médula ósea en el tratamiento? entonces tenemos tres estudios grandes que han evaluado el trasplante de médula ósea en los pacientes con esclerosis sistémica han utilizado diferentes dosis de cicloposfamía tanto para movilizar, como para condicionar y los dos primeros ACIF y ACIF son no biolablativos mientras que SCOP utiliza una radiación corporal total es biolablativa y es por eso que existe un porcentaje de pacientes que fallecen por la o sea que tienen mortalidad inherente al procedimiento y esto es lo que hace que no se pueda hacer de forma extensiva en todos los pacientes y ha permitido entonces identificar qué pacientes se puede beneficiar del trasplante de médula ósea y básicamente los candidatos pues en este momento las condiciones que nosotros tenemos para postular un paciente para que se pueda tener de médula ósea nos tomamos de los criterios de inclusión y exclusión que tienen estos estudios entonces son pacientes jóvenes y realmente menor de 65 años con enfermedades muy extensas como haya mucho compromiso en pie que tengan que tengan una enfermedad temprana menos de 4 años de evolución que no tengan hipertensión pulmonar que no tengan hipertensión que no tengan la depuración de creatinina es decir que sea mayor de 40 mililitros y que no tengan dosis acumuladas de situación mayor en promedio de 3 a 5 gramos entonces son pacientes muy escogidos ¿por qué? porque el riesgo de morir por este procedimiento puede ser hasta de 10% y este estudio se los traigo porque también es súper llamativo mi modo de ver y es que ya lo están comparando entonces digamos que este estudio es un estudio retrospectivo no es un ensayo clínico pero compara qué pasa con los pacientes que se llevan a transporte meduladosia y qué pasa con los pacientes que hubieran sido llevados a transporte meduladosia pero por alguna indicación no se logró y se les ofrece el micofenorato con rituximab y ahí está lo interesante y es que esta combinación de micofenorato con rituximab tuvo una mejoría similar en la parte de piel y pulmón que lo que se obtenía en los pacientes que fueron llevados a transporte meduladosia obviamente con un mejor perfil de seguridad y con y sin ese riesgo en el procedimiento de morir y entonces finalmente qué tenemos acerca de las recomendaciones entonces ya estamos en el escenario de un paciente en el que vamos a decidir iniciar tratamiento obviamente hay parte del tratamiento que es farmacológico que ya lo vamos a discutir y uno de los farmacológicos que afortunadamente en las anteriores charlas ya han hecho mucho hincapié en la doctora Caterina nos explicó hizo mucho hincapié en esta parte tenemos este año publicado el consenso de expertos en donde ellos hablan de que la primera línea de tratamiento es micofenorato y yo coincido con ello pero tenemos en este momento dificultades en que todos los pacientes vayan a micofenorato por lo que les mencionó previamente y ellos ponen que podría ser de primera línea también adicional a estos pacientes minte daní sobre todo en aquellos pacientes que tengan enfermedades o que tengan rasgos fibróticos o que vean que vienen progresando ellos ponen allí atosidizumab pero atosidizumab recuerden que no tiene impacto en piel podría tener impacto en la parte articular porque nosotros lo utilizamos en el tibio matoidea y digamos que esa es como la recomendación que teníamos esto es un borrado de las guías del colegio americano de leumatología donde van a sacar unas guías en general para todo lo del compromiso pulmonar ha sido muy controvertido porque muchas personas no coinciden con estas recomendaciones sobre todo en la recomendación de la peteromatoidea y la esclerosis sistémica es parecida a lo que les vengo contando micofenolato como primera línea ellos ponen más abajo la ciclofosfamida dejan el cristiano más abajo y ponen la satiofina y qué pasa si los pacientes no vienen bien entonces hacer switch a cualquiera de estos y en ese momento pensar si el paciente es candidato a trasplante de médula ósea o a trasplante de punón digamos que como para enrobar todo lo que les venía contando esta aproximación no me gusta más entonces tenemos un paciente con el clínico de un clínico debemos mirar qué factores de riesgo viene si está progresando y de acuerdo a eso vamos a decidir la terapia y además que otras manifestaciones tiene la enfermedad yo ya decidí tratar el paciente si el paciente tiene compromiso pulmonar predominante entonces ahí podríamos utilizar micofenolato sin cromosomida o si el paciente lo que tiene es un compromiso de piel que usualmente lo vamos a encontrar con mucho compromiso en piel compromiso articular entonces ahí si tendremos que entrar a escoger un medicamento que tenga impacto en piel y eso se llama micofenolato o cicloposomida y también aparece en el sena rituximab más abajo y si el paciente no mejora es decir vemos que el paciente viene progresando tendríamos tres opciones ahí o le cambiamos la terapia o le añadimos ¿cierto? y que le añadimos y una conozol y una conozol le puedo poner un antifibrótico o le puedo poner rituxiva asociado o le podría poner tocilizumab ¿cierto? o definitivamente el paciente tiene mucho compromiso sistémico lo postula candidato de trasplante sin embargo no es tan sencillo y con lo que les mostré previamente a mi modo de ver y interpretar los resultados yo pensaría que el futuro del manejo es combinado ¿cierto? pensaría que el micofenolato debería combinarse con rituxiva o con infedanil y eso digamos que uno u otro a mi modo de ver también va es ¿qué características tiene? si ya tiene características de fibrosis yo probablemente me inclinaría más a infedanil pero si el paciente tiene es mucho más es una línea mucho más inflamatoria y además tiene un compromiso mucho compromiso en piel compromiso articular yo me inclinaría más a la combinación de micofenolato y ya para finalizar entonces tenemos en el escenario viejos conocidos para nosotros los aromatólogos y para ustedes que es ciclofosamida y micofenolato esto es el mundo pues yo les traje la información que está publicada sin embargo en Colombia nuestra primera línea es ciclofosamida es un medicamento barato accesible no repone la mayoría de los casos problemas a los pacientes ciclofosamida micofenolato es un medicamento que se ha demostrado ser similar a la ciclofosamida con unos eventos adversos pero tiene un problema y es que micofenolato también genera muchas náuseas puede dar diarrea y genera intolerancia rástrica en los pacientes entonces muchas veces una cosa es lo que está publicado y otra cosa es el día a día de la consulta entonces los pacientes a veces no toleran dos exaltas de micofenolato a dos gramos que es lo que se recomienda y rituxima es un libro conocido que utilizamos es como que lo sacamos siempre cuando algo no anda bien utilizamos rituxima y ya comienzan a haber unos resultados prometedores sobre todo en la combinación de rituxima con micofenolato ninteranil es el medicamento que tiene el ensayo clínico más robusto con nene gigante y probablemente el hecho de que nosotros no lo utilicemos tanto en rápido es porque no le faltó piel entonces como que no se queda ahí entonces probablemente la combinación de micofenolato y ninteranil es digamos que es como deberían como deberían tratarse los pacientes yo no los veo solo con micofenolato la lección del tratamiento pues es tiene muchas aristas y tiene que ser siempre ojalá discutir en un grupo multidisciplinario donde ser neumólogo y radiólogo y todo el mundo aporte para decir que le vamos a iniciar a este paciente el trasplante de médula ósea es una opción de esos pacientes que llegan a la conducta muy severos y uno ve que rápidamente están ignorando pero no es una conducta inocua y ese estudio que compara médula ósea con rituximab a micofenolato a mí de verdad me dejó muy inquieta y probablemente el futuro les digo que el tratamiento se va a ir posicionando es esa combinación o con rituximab de micofenolato o con micofenolato en real muchas gracias muchisimas gracias doctora Diana por ese salida a continuación la doctora Manuela 조금 Trujillo nos va a hablar de hipertensión pulmonar en la EPI uno objetivo en movimiento la doctora se intervite en neumóloga de la universidad じゃ Ciriana en elだ